Acá está George y parece que va a jugar un juego. Es el Plantas vs Zombies. Ataca el zombie con el lanzaguisantes. Pero... Parece que han aparecido zombies, pero esta vez son reales. Pepa se asusta mucho. Y va a alertar a George. ¿Qué sucede, amigos? Tienen que cubrirse, ¿o no? Van a tratar de tapar la ventana para que los zombies no entren a su casa. ¡Oh! George la golpea a Pepa. Y tapan la ventana con un armario. Pero... Los zombies golpean la puerta y... ¡Oh! Logran a entrar a la casa. Pepa se esconde en el armario. Y George lanza unos guisantes al suelo para tratar de derribarlo. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Lo logra con el primero. ¿Qué sucederá, amigos? Empieza a huir del segundo. ¿Podrá esquivarlo? El zombie logra atraparlo y le saca el cerebro. ¡Pobre George! Va a tratar de prepararse un sándwich con el cerebro de George. Pero parece que le falta el aderezo. Acá viene Pepa. Y cambia el cerebro por un explosivo. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Logra rescatar el cerebro de George. Y parece... ¡No! La